Yeah, porque al pasar del tiempo me doy cuenta que necesito más de ti Y al pasar del tiempo ya me di cuenta que yo sin ti Ya no puedo más, ya no puedo más Y al pasar del tiempo ya me di cuenta que yo de ti Necesito más, necesito más Ya me di cuenta que yo sin ti simplemente no puedo vivir, no puedo seguir Si tú no estás conmigo no me muevo de aquí Ya me di cuenta que donde vaya, tú vas conmigo y eres mi abrigo Y contra el frío no hay desafío, sentí confío y solo me fijo Me pongo en tus manos, vuelvo a mis hijos y los del mundo no me contamino Voy por tus sendas y tu camino y de los malos siempre me cuido Que importa que la gente me critique, si yo se mueve que tenés comprado mi chiquete Y en esto no hay regreso, es demasiado mi progreso Y al pasar del tiempo ya me di cuenta que yo sin ti Ya no puedo más, ya no puedo más Y al pasar del tiempo ya me di cuenta que yo sin ti Ya no puedo más, ya no puedo más Y al pasar del tiempo ya me di cuenta que yo de ti Necesito más, necesito más Necesito más de tu amor, más, más de tu unción Es que todos los días tú me des tu calor Que en medio de la prueba sienta tu mano Quiero que me libres de la tentación y del día malo Yo quiero ser puesta contigo Y quiero que tú siempre te conmigo Quiero que tú me llames tu amigo Y que me libres Y al pasar del tiempo ya me di cuenta que yo sin ti Ya no puedo más, ya no puedo más Y al pasar del tiempo ya me di cuenta que yo de ti Necesito más, necesito más Y al pasar del tiempo ya me di cuenta que yo sin ti Ya no puedo más, ya no puedo más Y al pasar del tiempo ya me di cuenta que yo de ti Necesito más, necesito más Tú sabes quién es, mire Call me doing music Imperio Porque cada día necesito más de ti Más de ti Más, más de ti Más, más de ti Mayor Más 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 Gracias por ver el video